Rihanna sorprendió a sus seguidores en Instagram con un par de sensuales fotografías en lencería. La cantante de 30 años. Promociona una marca de ropa íntima con un sexy atuendo para el Día de San Valentín. Mauricio Clarke hace fuertes. Revelaciones al burro Van Ranking en Poi. En las instantáneas, la intérprete de I Love on the Brain, luce sus curvas. Y una larga cabellera, de los cosméticos a la lencería a finales del año pasado, encantó a sus fans con. Unas provocativas fotografías con poca ropa y en la cama. Se adentró en el mundo de la cosmética hasta terminar. En la lencería, con su firma exitosa Sabacekis Fenty, dedicada ahora al Día del Amor y la Amistad. Mi visión para Sabacekis siempre ha sido inclusiva, siempre ha sido que las mujeres se sientan seguras y se expresen a través de un pequeño encaje, un poco de corsetería, un pequeño sujetador de camiseta, transparencias, corazones, encajes, látigos, llaveros. En forma de corazón, cerezas y labios son parte de la nueva línea.